Y ahora, Relaxen Jazz, un espacio para el regreso a casa, rumbo al descanso, con comentarios sueltos, curiosos, divertidos, que seguramente le robarán una sonrisa. Relaxen Jazz, una realización de Daniel Páez Producciones. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Daniel Páez, bienvenidos a este espacio Relaxen Jazz. Y muchas gracias por dejarme entrar hasta sus hogares o a su vehículo en este momento que va de regreso a casa. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestras vidas que nunca podemos recuperar. La música en Relaxen Jazz, Chuck Mangione. La música en Relaxen Jazz, Chuck Mangione. La música en Relaxen Jazz, Chuck Mangione. Gracias por ver el video. 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 Y la alimentación es uno de los rituales más importantes de nuestras vidas. De hecho, lo hacemos todos los días. Así que, ten cuidado con lo que llenas tu estómago. Puede dañar tu salud y también tu vida. Pero sobre todo, ten cuidado con lo que puede convertirte en esclavo de ideologías y sistemas de vida muy poco convenientes. La música en 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 relax and jazz. Y la música en la música en la música en la música. La música en la música. Gracias por ver el video 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 Venid a mi casa Gracias por ver el video 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 Y todos sus accesorio Gato Paco Música Música Paquito de Rivera Música 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 Música